Amigos de Locos por el Claudio, les presento este Corsa 2005 Tiene bonitos detalles de tuneo, por ejemplo la modificación del cofre para lucir el motor Aquí vemos la batería principal que es una óptima tapa amarilla Y ya yendo a la descripción del sistema de sonido, encontramos una unidad principal Sony Aquí en el apartado de amplificadores Tenemos dos amplificadores de cuatro canales Esta es Atomic Tenemos un restaurador de bajas frecuencias Axel Y por allá tenemos los amplificadores El más grande es de cuatro canales Y es también para medios y agudos Y el de la orilla es uno de 1000W, también Rock Series Para alimentar un subwoofer, también Rock Series En una caja acústica que está entonada a 35 Hz Es una preparación para Open Show Esta caja sí está fija Y le integraron un set de la marca Rock Series para Open Show Este set es el que está alimentado por el amplificador Atomic Este Atomic es el que alimenta el set Rock Series Les repito, aquí está el modelo del RKSP 1100.1D Este alimenta el subwoofer que también es Rock Series de 12 pulgadas Ese subwoofer maneja una potencia de 1125 watts Y aquí tenemos medios de la marca Treo Y un set de Open Show de la marca Crack Audio También en medida de 8 pulgadas Es el KTM 820 de la marca Crack Audio Actualmente ya tiene el Big 3 en la batería Lo hicieron con cable en calibre 4 Pero ya lo van a cambiar a un cable calibre 0 de la marca War Audio Y también piensan cambiar ese amplificador Atomic por un E-Box Ellos son aquí del Estado de México De la ciudad de Toluca Y ahora sí lo vamos a dejar con un pequeño demo Para que se dé una idea de cómo se desempeña este sistema Para Open Show Instalado en un Corsa del año 2005 Cuando se слушan esta idea de cómo se desempeña el sistema Falando en un Corsa del Dime De laünkula de Toluca Acot Sexo De laimmuna de Velocos Lo veo que hacemos la característica 2 mirada Alcántate Veo Gracias por ver el video.